... Estamos juntos compartiendo solo por hoy. Seis minutos han pasado ya de la hora diez en la Argentina. Hablábamos fuera de micrófono del tema recién con Cristian Concesi. Hay cinco millones, más de cinco millones de personas en la Argentina, gente que vive aquí, que son vecinos, hermanos, primos, sobrinos nuestros, abuelos, viven en la indigencia, es decir, no tienen recursos o los recursos que tienen no les alcanza para poder alimentarse dignamente, es decir, tener tres o cuatro comidas por día. Son las personas que vemos hoy, lamentablemente, en nuestras calles, a veces metidos en contenedores o revolviendo tachos o bolsas de basura. Todos somos hermanos, dice el Papa, ¿no? Pero lamentablemente aquí en la Argentina pareciera que la distancia es abismal entre quienes todavía podemos tener, acceder a servicios y hermanos que ni siquiera tienen para comer. No podemos dejar de hablar de estas circunstancias que son dolorosas y que nos apremian como argentinos, como personas, como cristianos. Por eso, una vez más, vamos a buscar la palabra, el estudio, los datos concretos que investiga el CEMAIS, nuestro Centro Mariano de Investigación Social, que ha puesto la mirada en este tema, cómo sobreviven los hogares en situación de pobreza y de indigencia. Por eso está con nosotros ya comunicado por MID, Edgardo Dainotto, que es el coordinador del CEMAIS. Edgardo, es un gusto recibirte aquí, ¿cómo estás? Hola, Javier. Gracias por invitarnos. Bueno, siempre datos dolorosos, Edgardo, cuando hablamos de este tema. Uno le pone rostros, le pone comparación para tomar la magnitud, ¿no? Y estamos hablando solo de la indigencia. Más de 5 millones de hermanos. Todos los habitantes de la provincia de Córdoba podrían ser más alguna otra provincia patagónica. Es realmente un escándalo, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros tocamos estos temas con la esperanza de aportar criterios para la intervención, ¿no? Poner números, proporciones, investigar cómo funciona la vida cotidiana de todos estos hermanos y hermanas que están en situación de indigencia o de pobreza extrema. Es una invitación a enfocar para tomar mejores decisiones, ¿no? El Evangelio, y eso es la tarea principal de la doctrina social, es enseñarnos a depurar la forma de pensar y de organizar el acercamiento a la realidad con criterios que provienen de la aplicación del Evangelio. Entonces, uno quita del lado, pone a un lado todo lo que no se orienta a generar la dignidad de las personas. Ese es el gran aporte de la doctrina social. Entonces, nosotros nos acercamos al tema de la indigencia, no para recalcar todo lo que está mal y que cotidianamente podemos ver en cualquier esquina de nuestras calles, en cualquier acción, pasando un barrio o yendo a cualquier escuela, sino decir qué podemos hacer, por qué hay mucho para hacer. Y no solo desde el Estado, que es el principal actor en este sentido, sino en las redes familiares, como bien mencionamos hace un ratito, o en las redes barriales, que tienen la respuesta para un porcentaje muy alto de las necesidades de estos hermanos y hermanas. En este trabajo del CEMAIS, ya vamos a estar viendo algunos de los cuadros que han hecho. Aquí en la pantalla tenemos, por ejemplo, la presentación, el vigésimo cuarto informe, esto es de marzo de 2024, cómo sobreviven los hogares en situación de pobreza en la Argentina. ¿Cómo han elaborado ustedes la introducción? Por ejemplo, veo que hacen el proceso de aumento de la pobreza en los últimos años, ¿no? Podemos repasar, Edgardo, un poquito eso. Claro, lo llamativo de la situación que estamos atravesando, e insistimos con no poner nombres que definan a la persona para siempre, pobre, rico, sino situación, porque tenemos la esperanza de salir justamente de esto, es un lugar en el que estamos y del que hay que salir. La situación de pobreza extrema, en la que hay 5 o 6 millones de personas, se ha dado en un proceso de incremento de inversión social, de inversión estatal, a través de planes, por ejemplo, que se ha cuadruplicado, se llegó casi al 3% del Producto Bruto Interno, que es una bocha de guita, por decirlo en criollo, en cordobés, es muchísimo, millones de pesos, se pasó del 0,7 en el año 19, al 2,9 de toda la riqueza del país puesta en asistir, y no alcanzó para disminuir la indigencia. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo grave, que el esfuerzo económico ha estado, ha sido notable, pero no ha tenido ningún impacto favorable. Esa es la doble tristeza, y no se trata, o la conclusión más dolorosa de esto, no se trata de plata solamente. Poner más plata no ha implicado disminuir la cantidad de personas en situación de indigencia. Entonces, aparece la gran pregunta, que es la pobreza estructural. Es decir, que ya no se trata de un momento de pobreza, porque siempre la pobreza medida en términos de plata, en un mes podés estar arriba porque te alcanza bien, pero con un golpe inflacionario, o porque perdiste el trabajo, inmediatamente pasás a estar debajo de la línea de la pobreza. Eso es monetario. Y tiene altibajos, que en una situación de tanta vulnerabilidad como la que estamos, mucha gente pasa, va y viene de esa línea. De lo que estamos hablando es de los resultados permanentes en el deterioro de la educación, que te impide acceder a buenos trabajos, porque una persona con menos educación tiene menos posibilidades de encontrar un buen trabajo. Deterioro de la infraestructura. Ahora, si yo te contara que en el 10% de las casas argentinas, de los hogares, está viviendo el 26% del total de niños menores de 10 años. Pero si esas 10 casas de cada 100 son las más pobres, las que no tienen agua, no tienen luz, no tienen asfalto, tienen lejos una escuela o directamente no tienen cerca una escuela, y el transporte público no llega, está diciendo que esos 25 niños de cada 100 que viven en esas 10 casitas más pobres, no tienen acceso a nada. Tremendo. Y por no hablar del alimento, que es lo primero que dijiste, por no hablar de que no están comiendo mínimamente por día lo que hace falta para mantenerse en un estado saludable, mínimamente saludable. Edgardo, buen día. Cecilia los saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, escuchando esto, realmente un poco cayendo en lo que es la realidad, porque uno más o menos advierte, pero leyendo el informe, uno realmente se da cuenta de cuál es el verdadero alcance de la realidad. Quería preguntar cómo es la alimentación o cómo es la vivienda o la escolaridad de quienes están dentro de esta línea de pobreza, que son más de 21 millones de personas, según lo que podíamos apreciar, y también quienes están en la indigencia, que superan los 5 millones de personas. ¿Cómo es, en términos concretos, qué miden ustedes exactamente? Bueno, la fuente de información que más utilizamos son las fuentes oficiales del INDEC, y sobre todo hay una encuesta que se llama la encuesta permanente de hogares, que paradójicamente tiene serias dificultades para ingresar a los barrios más pobres, a las villas. Entonces, los datos siempre pueden ser peores, como datos. Esto que usted me está preguntando lo sabemos más que por este informe, por los otros que venimos haciendo sobre educación, sobre impuestos, sobre recaudación, etc. Entonces, la integración que hemos hecho en este informe que estamos presentando tiene más que ver con las estrategias para puntar la platita que sea. Podemos estar hablando de que un grupo de 6, 7, 8 personas en situación de indigencia que viven en 30 metros cuadrados, sin un baño y sin agua potable, junta entre un plan social que pueda tener por la Asignación Universal por Hijos, lo que los chicos junten en la calle por limpiar vidrios, más la jubilación de uno de los más viejitos que viven en la casa, pueden juntar 350, 400 mil pesos. Bueno, de eso estoy hablando para ilustrar, ¿no? Hay gente que no junta ni 100 y hay gente que junta un poquito más. Pero son 400 mil pesos para 6 personas, para 7 personas. Si a eso nosotros le quitamos el alimeo, quitamos o dedicamos una parte a la alimentación que está compartida con la acción social, no solamente del Estado, y cuando digo Estado digo municipio, provincia y nación, sino con nuestras parroquias y nuestros merenderos barriales, uno llega aún así, juntando todo eso, llega a la conclusión de que no hay alimentación posible para un anciano, para tres niños y dos adultos que salen a trabajar. Y las estrategias, todas juntas estas, una jubilación, que es bastante habitual que haya, dos personas adultas que salen a changuear, ya sea como en tareas de albañilería, de jardinería, todo esto que se puede hacer con traslados cortos de una zona a otra, hace que aún así no se pueda llegar a una canasta básica total. No hablemos de alquileres, no hablemos de educación privada, no estamos hablando de nada de eso. De nada de eso. Eduardo, ¿cómo te interpela a vos en lo personal, en lo profesional? Te conocemos, somos amigos de toda la vida. ¿Cómo te interpela a vos esto en tu actitud humana, cristiana? Yo digo esto como testimonio para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de esto. Vos que has accedido a los datos concretos de esta realidad, te has metido allí, los has reflexionado, hay una propuesta allí del SEMAIS, pero en lo personal, puntualmente. ¿Qué te parece que tenemos que hacer, que podemos hacer, todos los que nos decimos personas de fe? Levantar la vara de exigencias al sistema político. Acá hay un rol que es inexcusable, no puede hacerse a un lado el Estado, porque además es el actor económico más importante, y es el que tiene los recursos humanos, no solo financieros, para promover una reforma en la vida de la República, en la vida social, económica, educativa. Es un actor que tiene que replantearse también cómo utilizar lo que hemos puesto en sus manos. Gente nos falta en el Estado para trabajar, ideas nos faltan. Lo que está ocurriendo es que durante mucho tiempo se han postergado, y en esto se puede reprochar, a izquierda, derecha, libertarios, peronistas, radicales, y todos los que estén en el medio, abajo y al costado. Se han postergado los grandes temas que tienen que ver con darle viabilidad a una redistribución de la riqueza. Ese es un diagnóstico compartido por cualquier grupo político y de cualquier ideología. Y después tengamos cuestiones de oportunidad, de decir, bueno, posterguemos esto un tiempo porque es año eleccionario. Bueno, hay márgenes que uno tiene que respetar para darle sustento a la gobernabilidad, por supuesto, forma parte de lo que hay que administrar. Pero esta pobreza estructural demuestra que son 30 años de fracasos acumulados. No 10, ni 5, ni 12, son 30 años. Porque el nivel de deterioro en el que estamos no se construye en una crisis financiera y económica. Porque justamente la pobreza monetaria que uno pueda atravesar en una circunstancia, en un momento, está menguada y solventada por la adquisición de otras destrezas y otras posibilidades, que en un tiempo muy corto, 3, 4 meses, un año, se permite salir de la situación de pobreza monetaria. No, acá lo que estamos hablando es que estamos fabricando pobres. Porque con la educación que le estamos dando, con las destrezas que no están adquiriendo, con la imposibilidad de moverse a precios razonables de un lado al otro, estamos haciendo que el trabajo que puedan adquirir sea de mala calidad. De muy bajos ingresos. Entonces, ningún boom económico, ningún vaca muerta, ningún litio, ninguna multiplicación del valor de la soja, que se vaya a mil dólares el quintal, o no sé cuál es la unidad de medida que se usa para la soja, va a generar riqueza. Va a generar acumulación en algunas manos. Exacto. Pero no riqueza social. Sí, perdón. Sí. Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. De todos los datos que son alarmantes, uno que a mí me dejó pensando es este que demuestran justamente las cifras que a mayor dinero que se le mete al sistema, como fue con el tema de los subsidios, no implica que baje la indigencia. Y vos hablabas de que esto generaba pobreza estructural, digamos que esto también tenía que ver con la pobreza estructural. Si bien el dinero es necesario, pero parece ser que acá demuestra que no es suficiente. Quería preguntarte en concreto a qué se llama pobreza estructural. Porque esto que vos decís que se repite, creer que ponemos dinero y damos subsidios para que pueda disminuir la pobreza, pueda disminuir la indigencia, los datos han demostrado que no y han generado y han acrecentado esta pobreza estructural. ¿Cuál sería y en qué consiste la pobreza estructural para tenerlo bien claro? Lo que no se puede revertir en menos de cinco años. Eso es estructural. Lo que te va a llevar un plazo largo, mediano o largo, para poder revertir. A nivel educativo, para adquirir destrezas, no menos de dos o tres o cuatro años en una persona. Ni hablar de los aportes jubilatorios, o sea, de poder llegar a tener un tipo de trabajo que no sea changa, que esté en blanco y que te genere un derecho jubilatorio futuro. Diez años, diece años, con menos de eso no podés hacer nada. Además, enfocarse en lo urbano. Si estamos hablando de que la mayor cantidad de riquezas se están produciendo en el campo, eso se llama lo primario, no la riqueza primaria. ¿Qué estamos haciendo en las ciudades? ¿Qué es donde se acumula la mayor cantidad de millones de personas? Si no hay fábrica, si no hay transformación de la materia prima en productos exportables, ¿de qué manera vamos a salir? Si no, por más que haya una abundancia increíble que venga de estas materias primas, si no se vuelcan a la sociedad bajo la forma de trabajo industrial, va a sobrevivir el turismo y la plata que venga de la soja y de Vaca Muerta. ¿Cómo llega eso a una villa? Claro, en el fondo lo que se plantea también me parece es un cambio de conciencia o de mirada, perspectiva de parte del sector de quienes son los encargados de llevar adelante estas medidas. Por eso también te iba a preguntar, o hablaste de criterios, desde la doctrina social de la Iglesia, ¿qué criterios son o podrían tenerse presentes que por ahí no se están teniendo para que las medidas que se apliquen sean dignas, sean humanas, sean eficaces? El subsidio, y tenemos la suerte que en castellano y en Argentina tiene el nombre que proviene de la doctrina social, subsidio significa sostener desde abajo, básicamente, etimológicamente, y es por un tiempo, por un plazo para igualar situaciones que no son iguales. Entonces uno sostiene a la persona o al grupo que está en una situación de indefensión para que no caiga más allá de lo que corresponde, de lo que nosotros consideramos en un momento dado, la dignidad. Pero eso tiene por esencia la condición de temporal. Cuando uno estira el tiempo del subsidio, le está quitando a la persona la posibilidad de aportar a través del trabajo, de su creatividad, lo mejor que tiene que es su genuina individualidad. Eso es lo que la Iglesia ha dicho en general. En Argentina, en vez de ir transformando el enorme aporte que todos los argentinos hemos hecho en oportunidades de trabajo, a través del estímulo de la industria, a través del estímulo a las pymes, favoreciendo la exportación, que es lo que nosotros tenemos que salir a buscar, es vender lo nuestro para que ingresen divisas, se llaman, que es un poco lo que resume la riqueza que podemos ir después distribuyendo. No nos hemos dedicado a eso, sino solamente a favorecer estos sectores primarios que ya mencioné, que son vaca muerta, por ponerle nombre y apellido, la soja, el litio. Pero si nos olvidamos de favorecer lo industrial, de favorecer la transformación de la materia prima en un producto exportable, estamos condenándonos a reproducir este sistema. Eso dice la doctrina social. Hay que favorecer la participación de toda la riqueza en la construcción de estos espacios que generan oportunidades laborales. Bien, sí, sí, sí. Edgardo, la pregunta iba por el lado de quienes estaban en la franja de la línea media, de clase media, clase media baja, que han pasado a engrosar lo que es la línea de pobreza. Entiendo que sería así. Cada franja, que es limítrofe por sus ingresos con la inferior, está en riesgo de pasar, de bajar, digamos, por ingresos a esa franja. Entonces, los grupos familiares que están muy poquito por arriba de la canasta básica total, alguien que pierde el trabajo o un incremento de costos muy altos en los alquileres o en la prepaga, hace que quede por debajo de la línea de la pobreza. Eso se da sobre todo entre los pobres no indigentes y la clave media más baja de menores ingresos, donde está la mayoría de nuestros jubilados nacionales, donde está el monotributo, donde está la persona que presta servicios técnicos de barriales ubicados en las zonas con menos servicios. Esos grupos familiares son los que más fácilmente pasan al estrato inferior. Porque cualquier golpe inflacionario, por ejemplo, los pone debajo por ingresos. Si vos esto lo sostenés en el tiempo y la cantidad de ingresos que tenés te obliga a resignar educación, a comprar ropa de menor calidad, a participar de menos capacitaciones laborales, etc., vas cayendo en la pobreza estructural. Te vas acomodando a un voce menor de los bienes sociales. Por lo tanto, vas perdiendo capacidad de insertarte en trabajos de mejor calidad. Edgardo, hay un doble desafío aquí, porque no solamente nos apremia la realidad concreta de los hermanos que no tienen para comer, sino que hay una especie de doble propuesta, que se nos hace desde la clase dirigencial, política, partidaria e ideológica. La del Estado presente, o triple, lo vamos a poner en tres lugares. La del relato del Estado presente, la necesidad urgente de que, fuere lo que fuere, o sea lo que fuere, haya un Estado o algo, lo que fuere, que sea más efectivo. O la otra es prácticamente la desaparición del Estado como tal, que sea el que manda el mercado con sus fallos, sus aciertos y sus cuestiones. ¿Cómo nos puede orientar la doctrina social de la Iglesia para este discernimiento? El Estado tiene que estar. Pero justamente, por su naturaleza social, totalizante, en el sentido de que debe representar y gestionar los intereses de toda la población, tiene que estar sujeto a un escrutinio, a una mirada muy clara por parte de la ciudadanía y de las instituciones que tienen a cargo el control. Los tribunales de cuenta, los organismos de control económico, tiene que someterse también a criterios de efectividad, de eficiencia, para que llegue la ayuda, en el caso de que estamos hablando del sector económicamente más vulnerable, que es la indigencia. Tenemos que garantizar que el esfuerzo social que se hace llegue a las personas. Eso es lo que ha fallado. Por eso hay tanta simpatía, por algunas medidas, de evitar intermediarios, y que está mandado por la... No, mandado, pero reflexionado por la Iglesia Católica, desde hace 30 años, la Iglesia Católica Argentina, de cómo evitar que se filtren en el medio de la ayuda, entre la persona que necesita y quien da la ayuda, se filtren prácticas clientelares como las que hemos visto, y que son patrimonio de todos los gobiernos. En Argentina ha formado parte de la cultura política, y eso es lo que la hace estructural grave. Entonces, el Estado no puede... Si su pregunta es, desde la doctrina social, ¿cómo ubicar el debate sobre el Estado? Hay que debatir, pero sobre los modos, sobre el cómo, sobre el cuándo, pero no sobre su existencia o no, o sobre su responsabilidad en cuanto a la situación que estamos atravesando. Edgardo, te agradecemos muchísimo, le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ilumine a todos los argentinos en esta hora de nuestra historia, y que nos abra también estas entrañas de misericordia, sobre todo para seguir sosteniendo a los hermanos que necesitan esta ayuda concreta, a la par de exigir a las autoridades que cumplan con sus mandatos, los que tienen que hacer verdaderamente para el bien común, ¿no? Sin ese control social, vamos a estar como veletas, yendo y viniendo en el péndulo, el juego del péndulo, que es tan dañino para las personas que están justamente en esas franjas tan vulnerables. Hay que ponerse serios y hay que exigir que por lo menos se cumplan las leyes. Mirá que sencillo, con que se cumplan las leyes, si algo hemos aprendido del SEMAI es que regulaciones sabias sobran, faltan las prácticas. Gracias Edgardo, un abrazo grande. Gracias a ustedes, por favor.